En El Salvador poco se lee, no se ha fomentado en niveles adecuados el hábito de la lectura. El estudiante, aún en la universidad, poco lee, especialmente lee por obligación, no por convicción. En otras latitudes, el ser humano lee unos 10 libros, 20 libros al año. Y si el docente no lee y estamos motivando la lectura, entonces nos vamos a ir quedando atrás. La tecnología inunda de información, de contenidos. Sin embargo, también desincentiva a la lectura. Creo que los jóvenes juegan poco ahora porque tienen a la mano la tecnología, digamos. Hoy en día, un joven llega a su casa, no va a llegar a leer un libro, porque digamos que tiene el teléfono a la par y le es más conveniente leer el resumen para cortarse tiempo y usar el teléfono más tiempo, digamos. Creo que ese no es mi caso, o sea, a mí me gusta leer, pero así por lo que he escuchado de otras personas, creo que porque dicen que les aburro, o sea, no ver movimiento, en el sentido de que no ven algo que se mueva, no ven caricaturas, no ven acciones en un libro. Aunque creo que más que todo es porque no han sabido escudriñar bien como, o sea, leer las historias de un libro y todo eso. Por eso se fomentan los foros, actividades que motiven a la lectura, como una forma de alimentar el conocimiento y la educación. Y por lo tanto, es bien importante ese hábito, porque es la única manera en que el hombre absorbe conocimientos, los mete a su cerebro y de ahí produce nuevas ideas, nuevas versiones. Cada 23 de abril se celebra a nivel internacional el Día del Libro, con actividades culturales como la que se realizó en el Instituto Nacional Técnico Industrial. Con imágenes de Israel Cortés, Luis Alberto López, Central de Noticias.